Hola mi gente de Oklahoma, soy Gabriela de Chicas Tax Service. Además de hacer tu preparación de impuestos, contamos con notario público, traducción de cualquier documento, interpretaciones, cartas de poder, contratos de todo tipo, divorcios de acuerdo, apostillas de cualquier estado, traspasos de propiedades. ¿Quieres iniciar tu negocio? Aquí te ayudamos. Estamos ubicadas en el 2416 Sur Harvey. Llámenos al 405-600-9944. Y denos like en Facebook. Mi nombre es Edgar Sierra, soy originario de Michoacán. Empezamos esta nueva compañía que se llama Fenix Entertainment en el mes de noviembre. Anteriormente fui socio de una compañía también, creo que hizo el evento más grande hispano, en el Chase Epic, y formé parte de esa compañía. Vamos a trabajar lo más claro que se pueda, sin burlar a la gente o a los negocios. Lo que se les ofrezca es lo que se les va a dar. Ese es el primer propósito de Fenix Entertainment, tener la confianza de la gente. Prácticamente ahorita es darle vuelta a la página. Ok, si Lucha Libre sigue y ahora con el nuevo concepto de Fenix Entertainment, vamos a hacer eventos para la comunidad hispana y tendremos algunas otras sorpresas también. Tenemos un lugar que vamos a estar también trabajando con ellos, si Dios quiere, todo el 2019. Va a ser como la Casa de Fenix Entertainment. Es el Centro de Espectáculos 2002. Normalmente todo lo que hacen como el Club 2002. Es el día 12 de abril, como te lo acabo de mencionar, en el Club 2002. Nosotros traemos grandes estrellas de la lucha libre mexicana, entre ellos a Octagoncito, ahora Mini Rey Misterio, Mini Ator de Monterrey. Tenemos lucha de mujeres también, de Ciudad Juárez a Zafiro. Del Distrito Federal traemos a Lady Sensación, Hijo del Impostor, Hijo de Máscara Sagrada. Continuadores de grandes leyendas prácticamente. Ahorita ya empezó la preventa la semana pasada. Nos tenemos en el Rancho Westerware, la Fonda Catracha, Jackie Sonora, Estético Nisei, ahí en la Sábado 29, todos la conocen. Y con un servidor me pueden mandar un inbox o ya sea en la página de OKC Lucha Libre o Fenix Entertainment. Como promotor me voy a mostrar siempre tal como soy, sin dobles caras. Creo que tiene que aprender la gente a ser también un poco más sensitiva en ese aspecto y que den la oportunidad. Yo sé que hay negocios que están dudando ya de patrocinar algunos eventos por X o Y razón que ha pasado en otros años. Que a veces les prometen ciertas cosas y no cumplen cosas así, ¿me entiendes? Yo les pido sinceramente que den la oportunidad a Fenix Entertainment y que ustedes también sean parte de estos eventos. Porque podemos crecer juntos. Esto no es nada más. Yo atrás también tengo un equipo de trabajo. Son cinco personas que posteriormente igual luego los invitaré en una entrevista a lo mejor más global. Pero realmente ahorita la cara soy yo. Mi nombre es Edgar Sierra. Fenix Entertainment es mi compañía. Y pues simplemente dar las gracias a Oklahoma City y seguimos. Bueno, síganos en las redes sociales, Fenix Entertainment. Denle like a la página. Ahí también vamos a rifar algunos boletos. Estén al pendiente. En dos semanas vamos a dar el anuncio quién es el que viene. OKC Lucha Libre también es una página independiente a, se puede decir, de Fenix Entertainment. ¿Me entiendes? OKC Lucha Libre se hizo realmente para dar a conocer la lucha libre de México para los Estados Unidos. Ahí es donde nos pueden encontrar.